¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día y se la estén pasando de lo mejor. Ya estoy de vuelta. Algo se me cayó. Disculpen por no haber subido video en mucho tiempo. Hace unos días hice una transmisión a través de Instagram y les expliqué el por qué no hice ningún video en todo este tiempo. Por si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque ahí estoy muy activo. También en Facebook estoy muy activo, pero más en Instagram, en las historias. Pues para que ahí se enteren de las cosas, incluso antes de que se suban los videos a YouTube. O cualquier situación que pase, que no se suba un video o ese tipo de cosas. O más que nada para que estemos más en contacto. Ahí a través de Instagram me pueden seguir. Pero bueno, eso ya es punto. Y aparte, el día de hoy quiero que me acompañen porque voy a ir a tocar con unos amigos. Me invitaron y pues me gustaría que me acompañaran a ver la experiencia de ahora tocar con otros amigos. De que conozcan a igual a más de mis compañeros, de mis amigos con los que me gusta hacer música. Y pues nada, ya se me está haciendo un poquito tarde. Estoy a punto de salir de la casa, pero está nublado. Parece que va a llover. Y bueno, no es que no me gusta que llueva. Bueno, a mí me gusta mucho cuando llueve. Pero también prefiero de cierta manera el calor. Pero prefiero más el frío. Porque les comentaba igual hace rato justamente en Instagram. Que cuando son días nublados, nublados sin lluvia. Pues se pueden hacer más cosas, como que da más gusto salir. Y así para mí. Cuando son días lluviosos, pues como que no se puede hacer mucho. Al igual que cuando es un día muy soleado. Porque tantito sales al sol. O al menos aquí en Oaxaca el sol es demasiado fuerte. Y estás, no sé, 30 segundos parado. Este, a donde pega el sol y te quema muy feo. O sea, hasta te arde la piel. Así es el sol aquí en Oaxaca. No sé cómo sea en sus estados o en sus países. Si me ven de otro país. Pero así es aquí en Oaxaca. Pero ya, vámonos antes de que empiece a llover. Porque ya, pues justamente. Ahora que fueron las fiestas de la Galaguetza. Me tocó ir a una calenda. Igual me invitaron. Fui a un huesito con mis mismos compañeros. Con los que voy a ir ahorita. Que bueno, al rato se los presento. Y nos llovió horrible. Fui a tocar cinco horas de calenda. Y las cinco horas estuvo lloviendo. Y lo que me sorprendió mucho es que no me enfermé. Creo que, diría mi mamá. Se te está acumulando todo. Ojalá no me enferme en diciembre. Pero bueno, ahora sí. Ya vámonos. Pues sí, ahorita ya acabamos de llegar al lugar a donde vamos a tocar. Aquí va llegando un compa en su moto. Saludos. Ahí están. Les voy a presentar a mis amigos. Con ellos me gusta mucho venir a tocar. De hecho, con ellos empecé a tocar cuando yo llegué aquí a Oaxaca. Les voy a empezar a presentar a cada uno de ellos. Aquí está Martín. Saludos. Toca la tambora. Ahí está el dick. Las tarolas. Ellos dos son sección. Por cierto, toca bien perro. Después les vamos a subir unos videos de ellos dos tocando para que se den nada más un toque de lo que ellos pueden hacer. Ahí está mi compa. Fui. Ahí armando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Armar. Mira, ahí está. Armar las tarolas. Es lo que mucha gente no ve. Pero ahí está. Ustedes detrás de ser músico. Allá está mi compa. Krusty, mira. ¿Qué? Ah, mi playera. ¿Ok? Ah, esa es la tienda. Ah, eso. De hecho, hace rato cuando iba saliendo de la casa estaba pensando justamente en eso. En un consejito que les quería decir. Cuando vayan a un hueso siempre procuren llevar la ropa que les piden. Porque, pues, por algo el dueño de la banda o el que está organizando la tocada les está pidiendo que vayan parejos. Porque, pues, es parte del trabajo. Es para verse bien. Para que ustedes no... Porque, pues, hay muchos que a veces llegamos bien diferente a como nos dicen que vayamos vestidos. Y, pues, eso no está chido. Pero les voy a seguir aquí presentando a mis compañeros. Ahí está el compa Bart. Algo que tengas que decir, Bart. Para todos los morritos que te sigan. Y qué chido de ahí. Aquí está el compa Bart. Y aquí está su papá. Compa Molo. Buenas. Buenas, buenas. Vamos a ver qué sale. Aquí está el compa Lacho. ¿Con qué banda tocas, compa Lacho? Con la retombona. Haciendo un poco de ruido. Eso es lo chingón de los huesos. Porque así, pues, nos podemos juntar con músicos de otras bandas. Y muchos piensan que a veces hay un chingo de rivalidad aquí entre los músicos de Oaxaca. Y no es cierto. No, no es cierto. O sea, pues, ahí está. Somos amigos a fin de cuentas todos. Estamos haciendo lo mismo. Parto del show. Exacto. Aquí está mi hermano. Saludos. Ni lo conocía, pero ahí está. No se parece. Nada. Él se parece, de hecho, mucho a mi papá. Pues ya, ¿quién me falta? El bobo, mira. Compa bobo. Andamos, saludos. Saludos para todos, dice. Saludos para todos. Él es también de por allá, por la sierra. Ahí lo conocí, de hecho, desde hace muchísimo tiempo él tocaba en otra banda. ¿Cómo se llamaba la banda en la que tocabas? Perla San Cristóbal. Ahí está. Los que sabrán de bandas de hace mucho tiempo en Oaxaca, habrán escuchado de esa muy buena banda. Ahorita ya nos vamos a alistar. Para empezar, me voy a poner la playera. Y pues ahorita les muestro un poquito de lo que podemos hacer cuando nos juntamos entre puros amigos. Vamos a tocar. Nada más grabé una canción, creo. Es que pues es un evento privado. Pero pues ya terminamos de tocar. Empezó a llover. Ahorita voy a guardar ya mi troncón. Voy por mi chamarra. Es que la dejé ahí tirada y no sé si está todavía. Eso es lo que ocurre mucho. En los huesos se pierden muchas cosas. Una vez se me perdieron mis lentes y se me perdió mi funda de mi troncón. Ya está grabando. Hola amigos de la página Diego Medina. Me pidió que terminara su vlog porque... No, no lo vamos a terminar. Ah, no, bueno. Bueno, terminamos de tocar y nos vinimos para tu casa. Porque este... Como fuimos un poquito lejos al trabajo, creo que se mareó entre las curvas, mi amigo. Pero ya andamos acá echando todas las ganas del mundo. ¿Cómo cuánto es medio morir? Está bastante... Lo hubiéramos grabado cuando veníamos en las curvas para ver cómo nada más se meleaba. Pero ya estamos acá en la casa. Dieguito, dile algo a tu propia gente porque... Pues no, aquí vamos a seguir la fiesta. Vamos a seguir el vlog más que nada porque pues hoy se trata de qué pasa en un día conmigo. Pues aquí estoy con los amigos. Me dio un chingo de gusto más que nada volverlos a saludar, volver a hacer música con ellos. Porque pues siempre es un gusto pasarla chido a hacer música y pues más que nada disfrutarlo. Esa es lo mejor. Siento que mi mano tiembla mucho. No, no tiemblo para nada. No, sí, sí. Acá estamos a ratito que estamos echando una cervecita o algo. Pues vuelve a bloguear. Sí, a mí para le seguir. Él va a seguir el vlog. A rato me toca. ¿Cómo le apago? ¿Qué onda amigos? Pues sí, efectivamente ya. Como lo pueden notar ya es otro día. Ese día ya no grabé nada porque quedamos en que este Dick iba a seguir el vlog. Él va a seguir el vlog. A rato me toca. A rato. A rato me toca. Pero pues ya nos fuimos a convivir y aparte se me descargó la cámara porque les digo. La batería ya no. Ya me di cuenta que es la batería la que ya no me funciona bien. Entonces voy a conseguir otra batería. Y ahorita estaba editando el video pues vi que justamente hasta ahí nada más grabé. Ya no tenía nada más que grabar. Pero ahorita estaba pensando justamente en platicar con ustedes sobre cómo conocí a todos mis amigos. No sé que también se ve ahí pero les voy a seguir contando. Ellos son unos chavos que yo conocí cuando yo llegué aquí a Oaxaca a estudiar. A estudiar la universidad. Por si muchos no saben yo llegué aquí a estudiar la ingeniería en electrónica. Esa carrera pues me llamaba la atención porque yo realmente quería estudiar ingeniería en audio. Pero a mí me dijeron que para ser un ingeniero en audio tenía que estudiar primero la ingeniería electrónica. Entonces por eso estaba estudiando eso. Y yo pensaba dejar la música de un lado pero qué bueno que no lo hice gran decisión. Entonces a ellos los conocí una vez que me invitaron a una calenda del tecnológico de la universidad justamente en la que yo estudiaba. Me invitaron a una calenda pues a tocar así me hablaron me dijeron oye pues este no sé si puedas venir son cinco horas y todo ya. Y ya afino ya cuando llegué este pues yo llegué con unas cervezas llegué con unas cervezas y ya los saludé a todos. Y pues bien buena onda ya empezamos a tocar. Cuando uno va a los huesos es chingón porque pues tocas repertorio a veces de todo. Bueno últimamente ya no pero antes sí antes se tocaba repertorio de todo así ya marchas este corridos rancheras de todo. Y pues te las aprendías y no te las sabías pues te las ibas aprendiendo ahí sobre la marcha. Por eso es que yo digo que los huesos son buenos pero son buenos para desarrollar ya este pues capacidad para tocar más no para aprender música. Porque muchos confunden eso quieren les decía en otro video muchos quieren nada más aprender a tocar a sacarle sonido a los instrumentos sin que sepan siquiera que no te están pisando. Y ya se quieren ir a los huesos si se van a aprender canciones pero nunca van a saber por qué son esas canciones. O si se las cambian de un tono ahí ya no van a saber qué hacer porque pues hay unos que nada más dicen pues yo me las sé nada más en tal tono o me las sé en tal tono. Y pues es cuando ahí es en donde se llegan a complicar las cosas. Bueno solo es un comentario. Llegué a esa calenda, tocamos y sinceramente pues sí nos las pasamos bien porque pues nos llovió esa vez. Sí, nos llovió en la calenda pero pues nos empedamos, nos emborrachamos. Pero convivimos bien chido y eso fue lo que a mí me gustó, me cayeron bien y de ahí me empezaron a llamar más seguido casi. Cada fin de semana me hablaban para ir a tocar y pues yo me sentía bien porque cada vez iban conociendo más. Porque pues ellos conocen a un montón de músicos, ya nos conocemos aquí en Oaxaca. Y pues como les decía hace rato, bueno ese día pero pues en este video es hace rato, pues no hay rivalidad entre músicos. Nosotros somos amigos, les digo a la hora del hueso, ahí nos encontramos con de varias bandas y pues al fin de cuentas nos juntamos a hacer lo que más nos gusta. Y pues es también como un trabajito, un desestrés también para nosotros. Y la pasamos bien, no hay ninguna rivalidad, bueno así yo lo veo. Bueno al menos yo no tengo ninguna rivalidad con nadie, con ningún músico. Bueno pues espero les haya gustado el video, ya estoy de vuelta aquí. Para los que no, pues me sigan en mis redes sociales. En Instagram les recomiendo que me sigan porque, bueno en Facebook también y en YouTube claro también se tienen que suscribir. Pero en Instagram estoy, este, ¿cómo se dice? Estoy activo, estoy activo diario, o sea subo historias y ahí por lo regular pregunto cosas referente a los videos o les explico. Pues como ya les decía de ahora que no estuve subiendo videos o que no pude subir ningún video, pues ya les expliqué. Pero por si me quieren seguir por acá abajo está mi Instagram, si no por aquí va a estar apareciendo también. Y pues nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!